Una canción se llama Roshinklitz-Bitmander de Abraham Goldfarb en 1880 de la primera ópera, de la primera obra de teatro yiddish de Rumanía está en 1330 años y se compuso en Yasi, Rumanía en 1880 ¿Alguien más quiere hacer alguna cabriola? ¿Voltereta? Yo quiero tocar una cárcel de Puma no para que se me ponga el puto así pero bueno Tomando un poquito ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!